Encontramos un antro muy conocido del cielo de la ciudad de Lucempec con estas lindas chavas que hoy están participando para lo que es la elección de la reina de la feria de la piña en lo más bonito. Vamos a presentarnos, ¿cómo se llama? Mi nombre es Lidia del Cargador, estoy Esteban Gasperin, son igual, igual, y Anzi Guadalupe, Cucarron, Diana Lureti, Reyes Reyes, Soñuelos. ¿Cómo se sienten ustedes al estar participando? Bueno, al menos yo me siento muy honrada porque pues me sentiría muy orgullosa de representar el lugar donde yo estoy. Es más bonita Oaxaca. Pues, orgullosa, que parece que no, orgullosa, pues creo que las cuatro personas que nos hayan hecho la invitación en el comité de Fuerima Llegui, que representáramos este año a las cuatro candidatas. Esperamos con el apoyo de todos nosotros. Pues, muy contenta de estar participando para ser la reina de la feria, feria de la piña, y pues aquí echándole las ganas para poder representar lo más bonito. El lugar que no se ocupa cada uno de nosotros, pero nosotros pues lo vamos a representar con orgullo, porque esto es, al menos yo no lo tomo, lo tomo como una competencia, y lo pongo un pego y pues va a ganar. Y que nos espera, y a los superpecanos, para que nosotros vayamos a estar lo más bonita, vayamos a ver a la feria de flor de fin. Es una feria muy bonita, es una atracción ya, lo más bonita que todas las ferias, yo creo que es muy conocida. De que son muy bonitas las brujas, cada año por ser la feria de la viña lo más bonita. Algo que nos puedan adelantar, por ahí algunos artistas que puedan venir o algo que ya no saben nada. Pues sorpresa, 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 pero van a estar muy tan muy buenos los baños. Pues solo le ponemos en caña real y por ahí la foto, y para que se vayan dando una idea de cómo va a estar el baño. ¿Las fechas cuántas son? La feria empieza del 16 al 25 de mayo. El avión de Pecaa nos ha invitado. La feria empieza el 16 de mayo al 25. También los invitamos para que apoyen a su candidata favorita para las compras de boletos de la lista de sacro de la campanita que se está llevando acá en el municipio de Mabonita, Oaxaca. No se van a arrepentir de visitar esta feria. Sobre todo, hoy se pregunto. Y claro, nos esperamos el 16 de mayo en la Feria de Mabonita. Pues más que nada van a tener un ambiente familiar. Como dice Lidia, va a ser muy segura. Una de las ferias más cercanas. No es porque estamos nosotras jugando, pero va a ser la mejor. Y pues más que nada la feria es de beneficio y beneficio y beneficio. Así que pues vaya a divertirse. Estos números no se van a arrepentir. Bueno, pues nos espero. Espera una noche muy divertida. Ya conocimos a estas cuatro chavas y nos esperamos por allá. por los anuncios de Oaxaca a partir de ahorita de mayo.